La administración del Valle afirmó que los agricultores del departamento no han incurrido a actos de bloqueo en las vías y que a los días de paro no han representado ningún riesgo para la seguridad de la ciudadanía. El secretario de gobierno incluyó que en términos generales las personas han mantenido un comportamiento acorde. La fuerza pública también agregó un positivo balance en materia de seguridad vial en lo que va corrido del paro. Los pequeños y grandes cultivadores de papa, cebolla y hortalizas del suroccidente del país se encuentran a la espera del desarrollo del paro y de la respuesta del gobierno sobre sus peticiones.